Y nos de fiesta un ratillo. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Que no, yo soy mejor persona y no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años, se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después, de luchar contra la muerte empecé, ya recupero un poco y olvidé, todo lo que me quería y ahora ya, mi mundo es otro. No me vengas con pamplina, ni me pidas que te ayude, cuando te necesitaba yo jamás así te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas, que te escucho más de tanto que yo nunca conocía. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después, de luchar contra la muerte empecé, ya recupero un poco y olvidé, todo lo que me quería y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Que ahora ya, mi mundo es otro.